En la clase de hoy estaremos viendo un problema sobre transformador de distribución usando cargas que consumen potencia real y reactiva y luego estaremos tocando el tema de autotransformador En esta sección del curso estaremos realizando un problema sobre transformador de distribución pero con cargas que consumen potencia tanto real como reactiva En ejemplos anteriores habíamos visto un problema de transformador de distribución a nivel residencial donde las cargas pues eran puramente resistivas y entonces no teníamos la complicación en cuanto al cómputo de las corrientes sino que se calculaba usando la fórmula de potencia P es igual a V por I despejando para corriente Pero ahora estas cargas pues son cargas complejas Tienen parte real y parte imaginaria Consumen P y consumen Q Así que ahora nos piden lo mismo La corriente por la línea 1, la 2 y el neutral Y nos dan las cargas En este caso la carga 1 que tiene 1.8 kilowatt más J600 bars de consumo La carga 2 que tiene 1.5 kVA a .8 power factor leading de consumo Y la carga 3 que tiene 4800 watts más 1200 bars de consumo Para resolver por las corrientes pues lo que hacemos es cambiar ¿verdad? Nuestra potencia o consumo en potencia compleja ¿verdad? Lo expresamos en magnitud y ángulo Así que el 1.8 kVA más J600 bar se cambia de rectangular a polar Y obtenemos 1.9 kVA ángulo de 18.43 El 1.5 kVA ángulo de menos coseno inverso de .8 Pues nos da 1.5 kVA ángulo de negativo 36.87 Negativo viene de que esa carga es leading Y leading es como está la corriente con respecto al voltaje ¿verdad? No la potencia Así que es 1.5 kVA ángulo de negativo 36.87 grados Y la carga número 3 es 4800 watts más J1200 bars También lo cambiamos de rectangular a polar Y obtenemos 4.95 kVA ángulo de 14.03 Una vez tenemos nuestras potencias expresadas en magnitud y ángulo La fórmula que vamos a estar utilizando para despejar por esas corrientes Sería la corriente, la fórmula de potencia compleja V por I conjugado Y ahí sería despejar por la I En la corriente Si quiero aplicarlo a la carga 1 Pues entonces la S de la carga 1 es el V1 por la IL1 La corriente por la carga 1, conjugado Despejando esa ecuación por IL Pues IL conjugado lo conjugamos a ambos lados Y nos queda que la corriente es el conjugado de la potencia Entre el conjugado del voltaje Recordando siempre que el conjugado lo que significa es cambiar el signo del ángulo Así que una vez lo cambiamos tenemos 1.9 kVA ángulo de menos 18.43 entre 120 ángulo 0 Es el voltaje 1 y nos da 15.83 amperes ángulo de menos 18.43 Esa sería la corriente por la carga 1 Esa sería la corriente por la carga 1 Calculamos entonces la corriente por la carga 2 Similar a lo que hicimos con la 1 Despejando por IL2 sería El conjugado de la potencia Entre el voltaje 2 conjugado 1.5 kVA ángulo de 36.87 Entre 120 ángulo 0 Y eso nos da 12.5 Ángulo de 36.87 Y entonces para la carga 3 hacemos lo mismo En este caso la carga 3 está entre la línea 1 y la línea 2 Por lo tanto el voltaje va a ser En lugar de 220 por 240 Así que cuando dividimos la carga 3 entre el voltaje 3 El voltaje 3 es 240 voltios Así que 4.95 kVA ángulo de menos 14.03 Entre 240 ángulo 0 Y eso nos da 20.63 amperes ángulo de menos 14.03 Así que una vez ya tengo calculadas las 3 corrientes Lo único que tenemos que hacer para calcular las corrientes de línea 1 De la línea 2 y de la línea neutral Es aplicar KCL en los nodos del circuito Para la I1 es la suma de la corriente que va por la carga 1 Más la corriente que va por la carga 3 Como el circuito ese es el KCL que realizamos ahí Tenemos esas corrientes ya calculadas Lo único que hay que cambiar Es que esto esté expresado en polar Y para sumar tenemos que tener nuestros fasores en rectangular Así que se cambia de polar a rectangular Se suma Y la I1 nos daría 35 menos J10 Que en polar sería 36.4 amperes ángulo de menos 15.95 Para la I2 pues entonces hacemos el KCL en el nodo de abajo Que sería la suma de la corriente de la carga 2 Más la corriente de la carga 3 Ocurre lo mismo Estamos sumando dos fasores en polar No se puede, hay que cambiar a rectangular Para poder sumar los fasores Los cambiamos y cuando los cambiamos Nos da 30 más J2.5 Que en polar sería 30.1 Ángulo de 4.76 Y la corriente de neutral Pues es la recta de I1 menos I2 Pasa igual, están expresadas en polar Lo tenemos que cambiar a rectangular Para poder sumar o restar Así que restamos esos dos fasores Y nos da 5 menos J12.5 Que eso es 13.46 amperes ángulo de menos 68.2 grados Y tenemos entonces las tres corrientes De la línea 1, 2 y la línea neutral Y lo otro que nos pedían Era las potencias suplidas por la fuente Pues para la fuente aplicamos la fórmula De la potencia compleja Si quiero la fuente 1 Pues S1 es igual a B1 por I1 conjugado Que lo tenemos Sustituimos 120 ángulo 0 Por 36.4 ángulo de 15.95 Y eso nos da 4.37 KVA ángulo de 15.95 Si quiero saber entonces Cuánto es la P y la Q total Pues entonces Cambio ese fasor de polar a rectangular Y obtengo que la P es 4.202 watts Y la Q es 1.200 bar Si hago lo mismo para la fuente 2 Pues la misma fórmula V2 por I2 conjugado 120 por 30.1 ángulo de menos 4.76 Eso nos da 3.61 KVA ángulo de menos 4.76 Cambiamos ese fasor De polar a rectangular Y obtenemos entonces Cuánto es la P total que suple Y cuánto es la Q total que suple En este caso 3598 watts y 300 bars La Q Y eso sería este problema Sobre Transformador de distribución En este caso usando cargas que son Lo que consumen potencia real Y potencia reactiva El otro tema que vamos a tocar Es de auto transformador Que no es otra cosa que un transformador Que posee un embobinado El cual utiliza Ese mismo embobinado Como primario y secundario O sea un solo embobinado Se utiliza como primario y secundario Del transformador Por lo general lo vemos En dos conexiones Una es step up Y step down El nombre lo dice Step up Para subir voltaje Y step down Para bajar voltaje ¿Verdad? Aquí tenemos Las dos configuraciones básicas El mismo El mismo embobinado Para primario y secundario ¿Verdad? Tanto para la configuración Step up Como para la configuración Step down Y en este tipo de transformador Pues las Fórmulas que vimos De V1 Entre V2 Es igual a N1 Entre N2 Y la de la corriente Y1 Entre I2 Es igual a N2 Entre N1 Aplican ¿Verdad? Y de igual forma Las potencias se conservan Si yo calculo la potencia En el embobinado 1 ¿Verdad? Para el primario Va a dar Me tiene que dar igual Si la calculo Para el secundario ¿Verdad? Porque la potencia Se conserva No importa si lo hacemos En el embobinado primario O secundario En un ejemplo de eso Pues tenemos este Autotransformador En conexión Step up Queremos el número de vuelta La corriente I1 La potencia En el embobinado primario Y la potencia En el embobinado secundario La razón de vuelta Sigue siendo la misma fórmula N1 Entre N2 Que es V1 Entre V2 Así que el multaje En V1 Es 60 voltios En el embobinado Es 120 Así que eso nos da 0.5 De razón de vuelta De este autotransformador Quiero la corriente En el embobinado primario Pues coloco la fórmula De la razón de vuelta Con las corrientes Despejo para I1 Eso me da N2 Entre N1 Por I2 La I2 La tenemos Que es 10 amperes 120 Entre 60 Por 10 Y eso nos da 20 amperes Y la potencia En el embobinado primario Pues V1 Por I1 60 por 20 1200 VA Y si la calculo en V2 Con el embobinado secundario Me tiene que dar lo mismo Así que sería V2 Por I2 Que es 120 Por 10 1200 Así que ahí confirmamos Que la potencia Se conserva Y nos da La misma potencia No importa si la calculemos En el primario Que en el secundario Así que con esto Terminamos esta sección Sobre autotransformador De la potencia 00 000 000 00 0000 to 100 000 00